Este tema se ha dedicado a todos los hueones calistas que van a dejar a la mina a la casa sale la mamá y la mamá es más rica que la hija de estos lagartijos en los manitos ¡Fue! 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 La cocina y la toquilla y un carrey dando pal pobella vista fumo echando con los ratas en el leval la encontré pa' y me fumé, tomé y la gocé toda la noche y cuando a la casa la llené su mamita apareció con el mazo escote la miré y me miró y la mamá era más rica que la hija que la hija, que la hija la mamá era más rica que la hija que la hija, que la hija la mamá era más rica que la hija que la hija, que la hija la mamá era más rica que la hija ¡Fue! ¡Fue! ¡Póntale cachimba! Con los chiles y en las cumbias Yo carreteando palmo bellavesa O manchando con los ratas En el de bala encontré, baile, fumé, tomé ¡Hijos de los dos, cabros! Y cuando a la casa la llevé Su mamita apareció Con el manso y jode La miré y me miró Y la mamá era más rica que la hija Que la hija, que la hija La mamá era más rica que la hija Que la hija, que la hija La mamá era más rica que la hija Que la hija, que la hija La mamá era más rica que la hija Era bien rica la mamá La mamá era más rica aquella La mamá era más rica que la hija La hija, la hija, la hija La mamá era más rica que la hija La mamá era más rica que la hija La mamá era más rica que la hija Gracias cabrón Bueno, bueno Está aprendido la causa Está aprendido Quiero que todos los cabrones aquí dejen con la pata Todas las patas Y a todas las manos arriba